Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a V-Power. Hoy vamos a hablar de un tema increíble que es la etiqueta, pero en la familia. Estamos muy acostumbrados a escuchar la etiqueta social, el protocolo social, qué pasa cuando estoy en una fiesta o en algún evento de mucho protocolo o cuando estoy en la sociedad. Pero la realidad es que también tenemos que entender que hay una etiqueta en la familia, que son todas estas normas, todas estas reglas de comportamiento para tener una convivencia sana con los que más queremos, que es nuestra familia, nuestros seres más queridos. Y la verdad es que a veces es en donde menos le damos esa importancia. ¿Cuáles son algunos temas que debemos de cuidar en este tema de etiqueta familiar? Antes que nada entender que somos muchas personas que convivimos en una misma casa. Muchas veces estamos no nada más en la misma casa. Compartimos un mismo cuarto, compartimos un mismo baño, compartimos muchos espacios en la casa. Y bueno, mientras la familia es más grande, hay que tener un poco más de cuidado con todo esto. Por ejemplo, cuando yo tengo en mi cuarto ciertas cosas, pero resulta que tal vez duermo con o mi esposo o mi hermana o quien sea. Pues, ella tiene sus cosas, yo tengo las mías, cada quien. Y entonces, tener mucho cuidado con este tema de cada quien tiene su espacio, no invadir su espacio, que no me invadan mi espacio tampoco, no meterme con las cosas del otro. Eso es bien importante. Por ejemplo, todo lo que es el tema del baño. Bueno, ok, vas a usar el baño, pero compartes el baño con alguien más, es bien importante saber que probablemente tú te metiste a bañar, pero después de ti se va a meter a bañar alguien más, ok, con quien vivas, no importa, o con quien compartas ese espacio. Dejar el baño impecable, dejar las cosas en su lugar, si sacaste la pasta de dientes, regresarla a su lugar, taparla. ¿Cuántas veces pasa que la otra persona abre la pasta de dientes y la deja destapada, o el jabón de la regadera lo deja sucio, o lo deja en el piso, o de repente, no sé, el bote de basura, o por ejemplo, a veces el peine o el cepillo de pelo. Todo este tipo de detalles, que a veces parecen detalles tontos o pequeños detalles, son esos detalles que marcan la gran diferencia. Y es una manera de respetar a la otra persona con la que estamos viviendo, con la que estamos compartiendo. Dejar el baño perfectamente bien limpio, dejarlo seco, digo, obviamente, en la medida del tiempo que nos dé, o en la medida de nuestras posibilidades, pero dejar ese baño respetando a la otra persona que lo va a usar. El cepillo limpio, las cosas en su lugar, por ejemplo, no se pasa mucho que de repente, tú te metiste a bañar, se acabó el shampoo, dejaste el shampoo vacío en la regadera, y entonces el que viene después de ti, pues ya no le tocó shampoo, o el jabón ya se acabó, y bueno, pues el que viene a bañarse después de ti, ya no tiene jabón. Entonces, son estas reglas de convivencia que nos hacen una gran diferencia. Se acabó el shampoo, repónlo en ese momento. O se acabó el jabón, repónlo en ese momento. O el papel de baño, se acabó. ¿Cuántas veces pasa que la última persona que entró al baño, dejó así como los tres últimos cuadritos de papel, y es horrible. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de detalles. Entonces, si el papel se acabó, o ya quedaron cuatro cuadritos, oye, no seas mala onda, pon un rollo nuevo. Y son estas reglas de convivencia que nos van a ayudar siempre a poder convivir con más cordialidad, sin tanto conflicto, sin tanto relajo, porque al final compartimos muchos espacios. Por ejemplo, la cocina. Muchas veces entras a hacerte algo de cenar, o algo de desayunar, y la cocina acaba hecha un caos. También hay que tener mucho cuidado con esto. Usaste el sartén, el plato, lo que sea, los ingredientes, puedes tomarte la delicadeza de regresar las cosas a su lugar. Lo que va en el refri en el refri, lo que va en la despensa en la despensa, los platos sucios, por lo menos dejarlos en el lavabo. O sea, dejar esa cocina presentable para que cuando llegue alguien más de tu familia pueda llegar a cocinar de una manera tranquila, de una manera la basurita en su lugar. Digo, pasa mucho que de repente, no sé, abres el puré de tomate, la crema, el consomé, y entonces entras a la cocina y está todo hecho un caos. Y entonces está el envase del puré y el consomé destapado y la botella del aceite y la tapita por el otro lado y la basurita de la pasta. Entonces entender que, y al final, esto pasa con todos, entre hermanos, muchas veces pasa entre hermanos, que tal vez el hermano más chico se va a meter a hacer algo de cenar o algo de desayunar y deja el cereal con leche abierto y la leche chorreada. No, justo también enseñarles esto a nuestros hijos, que existen reglas de etiqueta en la familia, en la casa. Ese comportamiento es bien importante dárselos desde que son chiquititos. Oye, ahorita tú te estás metiendo a hacer de cenar, mi amor, pero al ratito viene tu hermano mediano o el grande, que las cosas estén en su lugar, lo que va en el refri en su lugar, lo que va en la despensa, dejar la cocina limpia, no dejar la leche chorreada o la crema embarrada, o sea, todo eso es bien importante. Digo, claro que entre adultos, pero entre niños también es importante enseñarles todas estas reglas. Por ejemplo, también el tema de invitados. Es un tema también en la casa, porque cuando somos muchos, debemos de saber que, pues sí, o sea, podemos invitar gente, podemos tener cada quien nuestros invitados, cada quien su dinámica y está padrísimo. Y qué padre poder invitar gente y todo, pero sí tener también cierto reglamento. ¿Cuándo podemos invitar gente? ¿Cuándo no? ¿Hasta cuánta gente podemos invitar? Porque a veces estás en tu casa y resulta que ni sabías, y de repente ya están los invitados, no sé, de alguno de tus hijos, o de alguno de los hermanitos, o entonces todo esto cuando estipulamos estas reglas nos ayuda a que la convivencia pueda ser mucho más armónica. Por ejemplo, el tema de los invitados. Enseñarles siempre a nuestros hijos que cuando tenemos invitados, les debemos cierto respeto, cierto, que los invitados se sientan bien recibidos. porque pasa a veces que cuando tenemos invitados, por ejemplo, a comer, y entonces los niños dicen, no, es que este es mi lugar de toda la semana, yo aquí siempre me siento, porque como llega un invitado me están quitando mi lugar. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que estás invitando a cenar o a comer, no sé, a quien tú quieras, amigas, a tus papás, a tus suegros, a tu hermana, a tu cuñada, no sé, da igual, pero sí hacerles entender a los niños que cuando llega algún invitado a la casa, probablemente su lugar se lo van a tener que ceder al invitado. Y que no te hagan una escena y un drama a la hora de la comida, porque ¿qué pasa? Que al invitado al final lo vas a hacer sentir muy incómodo. ¿Ok? Entonces, que los niños sepan, cuando hay invitados, los lugares no son fijos, los lugares se van a mover, los lugares se van a cambiar, y entonces hace sentir a tu invitado bien recibido, lo hace sentir bienvenido, y entonces se hace una convivencia mucho más fácil, mucho más amena. Son muchas reglas, como ya vimos, en todas las áreas de la casa, con cada una de las personas de la familia, y cuando ponemos este reglamento, y cuando hay estas normas y esta etiqueta familiar, que a veces parece como, ay, suena muy propio, es bien importante, porque hace la convivencia mucho más. Amén. Hay que aplicarlo en todas las casas, todas las familias, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!